Gente, tenemos nuevo legendario, se trata de Sekrom, y este legendario sí que promete, al menos como Pokémon de tipo eléctrico, va a ser el mejor, solo superado por Oscuros, eso ya lo vamos a ver más adelante, acompáñenme. Bien gente, a partir del día de hoy vamos a tener un nuevo legendario disponible, ya tuvimos a Reghiram, viene Sekrom, y de ahí viene uno más, Kyuren, que también es muy bueno, pero vamos a darle esta vez la oportunidad a Sekrom, ya que es muy buen legendario, ya lo están viendo en pantalla, su presentación, su imagen, su sprint, es bastante, bastante llamativo, bastante bueno, se crea un Pokémon de tipo dragón eléctrico, tiene ataques de tipo dragón, tiene ataques de tipo eléctrico, en un momento lo vamos a repasar, de repente como dragón no destaca tanto, pero como Pokémon de tipo eléctrico sí que destaca un montón, va a ser el mejor, solo superado por Pokémon oscuro. Ahora vamos a repasar un poco de info acerca de Sekrom, ya saben de que lo vamos a encontrar en incursiones de nivel 5, con un PC de 53.394 puntos de combate, como les digo, la presentación de Sekrom, el sprint de Sekrom es imponente de verdad, es de tipo dragón eléctrico, por lo que los climas favorables van a ser los climas de tipo viento y de tipo lluvia, y esos stats también están bastante, bastante buenos, tanto el ataque a la defensa y la semina van a estar arriba de los 200 puntos, van a ser exactamente los mismos que de Regiram, Regiram también tiene los mismos stats base, pero este acá tiene un distinto tipo y por supuesto distintos ataques, de ataque va a tener 275, de defensa 211 y de estamina, de puntos de salud 205, el PC máximo que va a alcanzar va a ser de 4.038 puntos de combate, si es que tuvieran de repente un Sekrom, le sale 100% y lo fullean hasta nivel 40, este va a ser el PC máximo, ahora, al momento de la captura, como saber cuál es el 100%, pues va a ser de 2.307 puntos de combate, sin clima, ojo, si es que tuviera la suerte de que hay clima a favor de Sekrom, es decir, que hay clima de tipo viento o lluvia, va a salir de nivel 25 y al momento de la captura, el 100% va a ser de 2.884 puntos de combate, recuerdenlo gente, 2.307 y 2.884, ahora, ya que tiene esta dualidad de tipos de dragón eléctrico, va a ser débil a los ataques de tipo hielo, tierra, dragón y hada, y con eso vamos a formar los counters en un momento, y va a ser resistente a los ataques de tipo fuego, volador, planta, agua, acero, y doblemente resistente a los ataques de tipo eléctrico, así que no le vayan a lanzar ataques eléctricos a Sekrom por nada del mundo, antes de pasar a los counters, ya para armar equipos de posibles ataques, los ataques rápidos que va a tener, solo tienen 2 disponibles, Drago Aliento y Rayo Carga, el Rayo Carga no hace tanto daño que digamos, pero si te da bastante energía como para poder lanzar cargados más rápido, y de ataque cargado, foco resplandor de tipo acero, Volteo Cruel de tipo eléctrico, Triturar de tipo siniestro y Enfado de tipo dragón, si es que quisiéramos ponerlo como dragón, tiene ataque de tipo dragón tanto de rápido como de cargado, y si quisiéramos usarlo como Pokémon de tipo eléctrico, que va a ser la mejor opción, pues podemos ponerlo con Rayo Carga y Volteo Cruel, y también va a estar bastante bien, ese va a ser su mejor set de ataques, en serio. Ahora vamos con los counters, en primer lugar vamos a tener al mismo Sekrom, es decir que si capturan uno, bueno, y lo fulean, y así no lo fulean, igual de repente no tienen la chance de poder tener tantos caramelos, o hacer tantas incursiones, que la verdad es que los pases remotos todavía duelen meter monedas para poder comprarlos, pues pueden prenderlo de nivel 20 a nivel 25, como lo tengan, y también va a ser bastante daño, Sekrom con Drago Aliento y Enfado. En segundo lugar tenemos a Garchomp con Cola Dragón, Enfado y Terremoto, sea Enfado o Terremoto, ambos también le hacen súper eficaz. A Sekrom, de ahí tenemos a Diálogo con Drago Aliento, Cometa Draco, de ahí tenemos a Reshiram con Drago Aliento, Cometa Draco, si no estuvieran estas opciones sería Rayquaza, porque Rayquaza tiene el mayor DPS como tipo dragón, sin embargo no resisten tanto, así que parece que no está en los primeros lugares como top de los counters, de ahí tenemos a Mamoshuangón con Bofetón Lodo y Alud, y por último a Eskadril con Bofetón Lodo, Taladradora y Terremoto. Ese es para mí el top 6 de los counters contra Sekrom, ahora vamos con algunas otras opciones, como un Pokémon Oscuro, como puede ser Salmas Oscuro con Cola Dragón y Enfado, de ahí tenemos a Dragonite Oscuro con Cola Dragón y Enfado, y por último a Webel Oscuro con Canto Helado y Alud. Ahora sí vamos a formar nuestros equipos, voy a armar dos equipos, uno de dragones y el otro voy a combinar algunos Pokémon de tipo hielo con algunos Pokémon de tipo tierra, y por ahí le voy a meter algún hada, ya ese va a ser un mix de algunos tipos, pero este primero sí solo va a ser de Pokémon de tipo dragón, voy a poner en primer lugar a Garchomp, le voy a poner a Dialga para probar de repente, voy a poner a este Dragonite Oscuro con Cola Dragón Enfado, aunque podría meterlo con Cometa Draco, pero prefiero con Enfado porque no me gusta quedarme con la energía acumulada, a veces me ha pasado de que ya estoy por llegar de repente a un Cometa Draco con algún Salamas, pónganse, y me mata, y me quedo con toda esa energía, de repente si es que hubiera tenido Enfado, le hubiera metido el Enfado, entonces prefiero no perder la chance de poder lanzar cagados, así que voy a poner a ese Dragonite con Cola Dragón Enfado, ahora voy con este Salamas con Cola Dragón, Cometa Draco, no tengo uno Fuleado con el ataque exclusivo de su Community Day que fue Enfado, si no lo metería, de ahí voy a poner creo que a este Pal, que así vamos a poner a este Pal con Dragón, Cometa Draco, y por último a Rayquaza con Cola Dragón Enfado, Rayquaza es el que mayor DPS tiene, vamos a ver si es que me baja todo el equipo, a ver si es que llegamos hasta el Rayquaza a ver que tanto daño hace, y que tanto daño recibimos también, ahí está mi equipo de dragones, ahora voy a formar un equipo con Pokémon de tipo, primero vamos a filtrar hielo, voy a poner aquí solo a este Mamos Wine, aunque también creo que voy a poner este de aquí que ya lo tengo Fuleado, que es ese Glacen 100% con Vagogélido y Alut, ahora vamos a filtrar con Tierra, y vamos a poner, ya vamos a poner este de aquí, disparo luego Terremoto, ese Graudon, y también a este Rayperior, ya no estoy poniendo el Garchon porque el Garchon lo estoy poniendo de primer lugar en el equipo de dragones, y ahora vamos con Pokémon de tipo Hada, vamos a poner a las dos únicas opciones que tengo, que son a ese Todo X y también a este de aquí, este Gardover con Encanto y Brillo Mágico, vamos a ver que tal nos va, voy a jugar dos incursiones justo, ya comienzan en un rato las incursiones allá, a 14 minutos y por allá tenemos otra a media hora, así que tenemos ahí como para probar los dos equipos, los Pokémon que les he mostrado aquí al menos, formando mis equipos y en la infografía, son los top para poder combatir a Cicrom y hacer el máximo año posible, y también ahí de repente ganar algunas Honor Vault a favor al momento de la captura, si es que de repente no tienen todos estos Pokémon a 100% en todo, de repente los tienen y no los tienen Fuleados, o simplemente no los tienen, lo que van a hacer es por ejemplo al momento de armar su equipo, van a poner ahí Dragón, tienen cuatro opciones, primero ponen Dragón, y ponen a sus mejores Pokémon de tipo Dragón, también pueden poner Hielo, y ponen a sus mejores Pokémon de tipo Hielo, haciendo este filtro, y filtrándolos así por PC, yo los tengo acá por favoritos, porque los tengo todos también coincidente con PC, pero de repente no los tienen como favoritos, los ordenan por PC, y ahí tienen, los mejores Pokémon de tipo Hielo, eso meten, tienen que meter lo mejor de lo mejor que tengan en su colección de Pokémon, también pueden poner Tierra, porque los ataques de tipo Tierra, ya sea súper eficaz, hace Chrome también, por ser tipo Eléctrico, entonces ponen ahí a sus mejores Pokémon de tipo Tierra, para hacerle Counter, por supuesto de que también tienen que asegurarse de que, estos Pokémon que están poniendo, tengan ataques también del mismo tipo, para que se favorejen por el Stab, y también para que hagan súper eficaz, porque de repente, no sé, pues tienen un Groudon por ahí, y tiene Disparo Lodo, y Rayo Solar, entonces por la pura sed, porque el Rayo Solar, no le va a hacer tanto daño, ¿entienden? Tienen que meterle ataques de el tipo, y por último Pokémon de tipo Hada, que no son tantos, que digamos no hay tanta variedad, pero al menos esos dos que resaltan ahí, si es que lo tienen, o no los tienen fuleados, igual métalos. Listo gente, ya va a empezar la incursión, primer ciclo que vamos a jugar, vamos a hacer el volumen, ahí está, vamos a meternos rápido a la sala, probablemente se llene, porque en esta zona, por donde vivo, no han salido muchos, listo gente, ya vamos a empezar esta incursión, voy a comenzar con el equipo de dragones, encabezado por Garchomp, ya no me acuerdo quién puse después, creo que Dialga, y empezamos ahí, tiene bucle arena y enfado, por supuesto que vamos a lanzar el enfado, somos 11 personas en sala, por cierto, algo que notaba es que, al menos antes de que se viera este sistema, de cuánta energía tienes acumulada, pues no se podía acumular más energía, de lo que ya tenías ahí, pero ahora por ejemplo, podría acumular dos bucle arena, y normalazo, antes de repente no hubiera sido posible, eso, tiene foco resplandor, ojo, ahí me reventó el Garchomp, creo que, hasta aquí no más va a llegar, porque Dialga, sí, creo, me parece, al menos así, a un cálculo rápido, va a ser suficiente, para poder bajarlo, vamos a esperar a que nos tiene un foco resplandor, para ver, cuánto daño nos hace, ya tenemos un cometa Draco listo, y va con su foco resplandor también, no me hace súper eficaz, obviamente, que le vamos a resistir, por eso digo de que, probablemente con este Dialga, va a ser suficiente, para poder bajarlo, y ojo que solo somos 11 en sala, recién ha pasado un minuto, y ya lo tenemos en rojo, ya voy aguantándole dos focos resplandor, fácilmente, podría aguantarle uno más, aunque, creo que con los básicos, ya me hace daño suficiente, para poder derrotarme, vamos a ver si es que lo lanza, no, seguimos haciendo daño ahí, 80 segundos han pasado, le hemos hecho un montón de daño, creo que si llevo el cometa Draco, no, no llegué al cometa Draco, le aguanté tres focos resplandores, claro que con el tercero caí, aunque no, miren, todavía seguía vivo, miren, fue suficiente, ese Dialga es 98, es 15, 14, y con eso fue suficiente gente, vamos a ver si es que nos sale el 100%, y de paso también para enseñarles, cómo capturarlo, ya saben que la técnica, para poder capturar legendarios, es la misma que con todos, pero de todas maneras, hay algunos que siempre quieren verlo, así que vamos a hacerlo, me ha salido error, no sé por qué, voy a tratar de solucionar esto aquí, me ha pasado lo mismo que con Regiram, voy a reiniciar nomás, y me voy a meter de nuevo al gimnasio, listo, ahí vamos entrando al juego, no debería de problemas, como lo dije con Regiram también, sí creo que fue con Regiram, con el que pasó esto, vámonos hasta la Raid de Cicrom, ahí está como si no lo hubiera vencido, o sea, como pendiente de captura, porque ya lo hemos derrotado, me debería mandar de frente a la captura, y ahí está Cicrom, para capturarlo, 2,271, podría ser de repente un 89,91, como se le cambia de color la cola, como si tuviera energía ya acumulada, porque es tipo eléctrico, y listo gente, aquí estamos ya para la captura, lo primero que tenemos que hacer, es tirarle la valla framburada, luego lanzamiento excelente, y también es que ese lanzamiento, sea con bola curva, cumpliendo con esos tres requisitos, no es que lo vamos a capturar, sí o sí, pero sí vamos a tener 15% de chances, de poder capturarlo, en cada lanzamiento, que cumpla esas condiciones, así que, primero vamos a tirarle la valla framburada, ya cumplimos la primera condición, ahora lo segundo, es tirar el excelente, y que ese excelente sea con bola curva, para poder asegurar el excelente, hace Cicrom, que parece que está lejos, pero no tanto como Regiram, siento que ese de aquí, está un poquito más cerca, vamos a tocarla a un normal sin soltarla, como les dije, la técnica es la misma para todos los legendarios, y también aplica para este de aquí, tocamos el hondromo sin soltarla, como ven, se va chicando y se va chicando, tienen que dominar esto primero, se queda donde gruñó, es decir, en el momento que gruñe, ahí se detiene la reducción, y cuando deja de gruñir, continúa la reducción, entonces lo vamos a dejar, en el tamaño de la cabeza, que es más o menos el excelente, ahí lo hice muy chiquitito, vamos a hacerlo un poquito más grande, y ese fue muy grande, ahí está más o menos, ese es el tamaño del excelente, lo voy a hacer nuevamente, ahí está, listo, sacan rapidísimo, cuando ya alcance el tamaño del excelente, tienen que sacarlo rapidísimo, para que no se reduzca más, luego de eso ya, solo tenemos que esperar a que gruña, para hacer el lanzamiento, como conservamos el tamaño así, chiquito, porque muchas veces, o sea, se habrán dado cuenta ya, que cuando hacemos capturas, hacemos esto, giramos, 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 esperamos que esté chiquito, y recién lanzamos, pero puede ser que en ese momento, que lanza, justo está gruñendo, y es un lanzamiento perdido, entonces también, se deben dar cuenta de que, conforme van agitando, se va a lanzar, la bola, y el tamaño del círculo, se va a perder, entonces, en qué momento no se reduce, a pesar de que agitamos, es cuando gruñe, entonces solo tenemos que esperar, a que gruña, voy a calibrar de nuevo, ahí está, listo, lo dejamos ahí, y solo esperamos a que gruñe, al momento que gruñe, agitamos y lanzamos rápidamente, antes de que termine de gruñir, porque termine de gruñir, y así sea, medio segundo, cuarto segundo, una décima de segundo, que siguen tocando la honor ball, de repente para lanzarla, se demoraron un poquito, ya se modifica el círculo, solo tienen que tocar la honor ball, al momento de que gruñe, así que vamos a esperar, gruñe, agitamos y lanzamos rápido, probablemente me fallan, los primeros lanzamientos, porque es la primera vez, que voy a capturar a C-Chrome, tengo que acostumbrarme, a la distancia a la cual está, así está lejito, pero le dimos excelente, al primer lanzamiento, ojo que es el primer C-Chrome, dos, y no, no se quedó, pero no importa, nos sirve para poder platicar, como siempre lo digo, nuevamente, vaya framburada, ya para el segundo lanzamiento, ya no tienen que volver a tocar la honor ball, para calibrar el círculo, eso solo se hace antes del primer lanzamiento, luego ya se queda así el círculo, como ven gruñó, y yo empecé a agitar, y cuando termine de gruñir, ya aparece el círculo, que está chiquitito, y se mantiene así, y listo gente, C-Chrome capturado, primer C-Chrome, ahí va el registro, vamos a valorarlo, en un momento, ahí está, miren, ya completé pantallita de legendarios, ahí, en la Pokédex, vamos a valorarlo, y no, es malazo, es malazo, es malazo, sino que tenía 15 ataques, y ya estamos por empezar esta segunda incursión, comienzo con Mamos Wine, Pokémon de hielo, de tierra, y de ahí voy con hadas, no recuerdo si se llenó la sala, creo que si se llenó la sala, hay 20 personas, y empezamos ahí a pegar, ah no, hay 15, vamos a lanzar a loot, ah 16, sí, se llenó la sala, ya va el 18, tiene foco resplandor, me va a reventar, porque soy tipo hielo, o sea, me iba a reventar el ataque tipo acero, no es recomendable meterlo, pero, ahí con los de la boleta, también me está haciendo bastante daño, espero que me lance un foco resplandor, para gastarle la energía, antes de que me tire, bien, listo, con nada de vida, y me metió el foco resplandor, eso fue poco inteligente, ese se cron, aunque ellos no lo pueden controlar, ya salimos con, el glasio, vamos a ver que tanto aguantamos, ese foco resplandor, que nos dejó en rojo, pero, vido suficiente para seguir lanzando cargados, con nosotros también le hacemos un montón de daño, un par de dragualientos más, y ya me baja, aunque tiene energía para el foco resplandor, ahora seguimos con grabo, aunque no va a necesitar de hacer mucho, porque, ya le hemos desgastado bastante, creo que ni el terremoto llegó, no, no llegué al terremoto, y ya lo bajamos, un minuto entre 20 personas, ahora vamos a ver, el tema de la captura nuevamente, para seguir practicando, y a ver si es que me sale bueno, y este es de, 2273, vamos a hacer lo mismo, vaya framburada, ahora tocamos la honorable, sin soltarla, hasta dejarlo en el tamaño del excelente, ahí creo que lo dejé muy chiquito, vamos a hacerle un poquito más grande, listo, y ahora solo esperamos a que gruña, esa calibrada recuerden, solo lo hacen por primera vez, y única vez, antes del primer lanzamiento, luego cuando gruñe, ya hacen los lanzamientos, y nada más, tire un fuerte por favor, tire un fuerte, ven no le digo, no tenía tanto ataque, este es 89%, y eso es todo gente, para este video, espero que les haya servido, esta técnica para capturar a Sekron, no sé si he tenido mucha suerte, de repente, pero se me ha quedado bastante rápido, en la primera captura, si creo que me demoré, 3-4 lanzamientos, pero en la segunda fue el primer lanzamiento, entonces aplíquenlo gente, no es un truco, por si acaso, es una técnica, que les da 15% de chances, de poder capturar, lo que es lo más, que van a poder, tener de chances de capturar, a un legendario, funciona para Sekron, funciona para Regiran, funciona para todos los legendarios, que no tienen un equipo óptimo, también ya les mostré, cómo formar sus equipos, filtren dragón, filtren hada, filtren tierra, filtren lo que necesiten, no solo parece legendario, en general para cualquier legendario, filtren según los ataques, que le hacen daño, le hacen súper eficaz, al legendario, vean este tema gente, acostúmbrense a armarlo de esa manera, porque es bastante eficiente, no se olviden dejar su like, suscribirse, guiar una manita, y ya nos vemos en un siguiente video, chao.